Desde muy tempranito no me habíamos platicado acerca de la reaparición que ya tuvo Pati Navidad, en donde ya está hablando finalmente de cómo superó el COVID-19 y si es que ella sigue diciendo que no existe. Aunque ella dice, yo nunca dije que no existía, ahora sí. Ahora sí está tratando de justificar todas aquellas declaraciones que incluso, ¿te acuerdas? Le cerraron las redes sociales por andar divulgando este tipo de mensajes. Por supuesto, y es por eso que ahorita que aparece de manera pública, de hecho, en entrevista ella comentaba acerca de su experiencia durante el tiempo que estuvo contagiada de COVID-19 y también nos revela si estuvo o no estuvo intubada, porque ¿te acuerdas que se creció el rumor de que sí estaba grave, internada en el hospital? Que estaba delicada, incluso ¿te acuerdas que se habían filtrado algunas fotografías también de esta revista de circulación nacional que estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo con el estado de salud de Pati Navidad? Había fotografías en donde decía, está grave Pati Navidad. Y no solo eso, mire, la verdad es que a raíz de todas las declaraciones que dio Pati se ganó una serie de comentarios bastante agresivos, mucho hate recibió en las redes sociales y ahora que se daba a conocer que había estado delicada, pues obviamente estas personas no faltaron al desearle el mal a ella y es por eso que también que está reapareciendo y dice, pues no, aquí estoy, vivite colea. Pues escuchémosla. Nunca, nunca, nunca he dicho que el coronavirus no exista, al contrario. He dicho que el coronavirus ha existido toda la vida, virus han existido toda la vida. Llegué por problemas de oxigenación y el diagnóstico era neumonía, pero sinceramente pues nunca me sentí con neumonía. Sí me sentí con problemas de oxigenación leves, nunca tuve fiebre, nunca tuve problemas para realmente poder respirar. ¿Te intubaron o no te intubaron? No, ahora sí tengo que decir que cuando llegué, llegué con los problemas de oxigenación normal y dijeron, viene gravísima, hay que intubarla. Y dije, no, pero si agarro la calceta y me salgo ahorita mismo, por supuesto que no me vas a intubar. Y lo digo porque así hay muchos casos en que a veces se intuba a las personas llegando a un hospital sin antes checar, revisar y todo. Y ahí dices que no es necesario. Si me hubieran intubado, pues muy posiblemente no estaría aquí. Bueno, ahí estábamos escuchando. Y físicamente también le dejó algunas secuelas al COVID, que esto también ha arrojado una serie de comentarios y ya ella lo dijo en sus redes sociales. Sí subí de peso, pero ya, afortunadamente es que sigo viva y ya tendré tiempo de reponerme físicamente.